Y si bien hoy la cifra de nuevos contagios no fue tan alarmante como en días anteriores, hay otro número que sí preocupa. Llegamos a un 97% de camas críticas ocupadas y quedan solo 135 disponibles en todo el país, que es la segunda cifra más baja desde que comenzó la pandemia. Estas estadísticas pesan al momento de intentar ver la luz al final del túnel y en el proceso de vacunación, pese a lo rápido que ha sido, ahora surgen diferencias, sobre todo cuando eso podría provocar la llamada inmunidad de rebaño. Hasta el 22 de marzo nunca dejó de venir a estas bodegas. Trabajador incansable que hizo de todo para evitar el coronavirus y seguir con su rutina. Va cambiando mucho los síntomas de un paciente a otro. En algún dolor muscular yo nunca lo tuve, en otro dolor de cabeza yo tampoco lo tuve, que mayormente fue un síntoma de resfrión. Mario Castro, químico farmacéutico de Villa Alemana, nos cuenta cómo fue contagiarse de COVID-19 teniendo las dos dosis de la vacuna Sinovac. Con 63 años, problemas al corazón y al pulmón, pensó que enfermaría grave. Si no hubiese tenido la vacuna, yo creo que estaría al menos intubado y si no, tal vez falleció. Ese efecto es el que por ahora tendría la vacunación pasados los 14 días de la segunda dosis. Claro que desde el inicio del plan en Chile, autoridades y expertos han reforzado la meta final. Llegar a la inmunidad de rebaño, puesta recientemente en vitrina por el ex ministro de salud, Jaime Mañalich. Inmunidad de rebaño es cuando un total de población, por ejemplo en un país, está un porcentaje inmunizado tan grande que hace que el virus no se pueda seguir transmitiendo. Detener la circulación del virus, según la ex subsecretaria de salud, Jeanette Vega, no se logra solo con vacunación. Son muchos los factores involucrados, como las medidas de distanciamiento. En el caso de la vacuna, será clave su efectividad. Si es baja, habrá que vacunar a más personas. Solo con Sinovac nosotros no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño. Hay temas que para alcanzar el 70% de la población vacunada, eso incluye a los niños. Y en los niños aún no están autorizadas las vacunas. El académico e investigador de la Universidad Católica, Pablo González, coincide en la multiplicidad de variables que influyen en que se logre la inmunidad de rebaño. Sobre todo del porcentaje de la población que presenta inmunidad previa contra SARS-CoV-2. Y por tanto, es muy importante que quienes puedan acceder al proceso de vacunación, así lo hagan para lograr esta inmunidad. Veamos cómo estuvieron las cifras de coronavirus en las últimas 24 horas. 6.372 casos nuevos, 137 fallecidos y más de 45.000 contagios activos. Era bien increíble esto, pero con el tiempo y el aumento de los casos que han habido, sí. Sí me da un poco de temor. Las medidas que se toman no son acordes a lo que se debería estar haciendo. El ministro de Salud, Enrique París, no quiso proyectar una fecha para alcanzar la inmunidad de rebaño en Chile. Sabemos que la vacuna no es la única solución. Si queremos lograr una inmunidad importante para toda la población, debemos mantener muy estrictamente todas las medidas de autocuidado. Tenemos un primer problema que es que las cuarentenas son de papel, sin duda. O sea, es cosa que uno mire, eso no es cuarentena. Restricciones de desplazamiento e ingreso a Chile efectivas también ayudarían. Si eso no se logra, el desafío será reforzar el seguimiento de contactos estrechos.